Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación que te bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una tanda de spots. Además veremos uno que ya subí hace mucho pero que me habéis preguntado muchos de vosotros como se hace. Y yo ya os dije bueno que lo había subido hace muchísimo tiempo pero el caso es que mucha gente no estaba suscrita al canal por aquel entonces. Es que hay que estar suscrito, suscribiros si no lo estáis muchachos. Y bueno y mucha gente también se ha olvidado así que lo refrescaremos que de vez en cuando refrescar algún spot muy bueno viene bien. Así que nada espero que os molen y bueno como os veo muy a tope últimamente con los leaks vamos a ver si podemos llegar esta vez a la cantidad de 1000 likes. Que ya bueno creo que es una cantidad bastante bastante grande y podría molar mucho que llegásemos a ella. Así que en vuestras manos lo dejo. No me enrollo más y vamos directamente a ver los spots. El primer de todos vale el primer de todos es de Griff Drums vale es un youtuber bueno es un youtuber bastante inactivo pero bueno se llama Griff Drums. Dejaré su canal en la descripción de todas formas si le queréis echar un ojo es un youtuber de habla inglesa. Y bueno descubrió este spot que la verdad es que está bastante bastante guay porque a mi no se me había ocurrido nunca. Es muy sencillo y es bastante bueno. Así que nada para hacer este spot lo que hay que hacer es abrir este suelo vale. Lo podéis abrir con escopeta pero bueno yo lo voy a abrir con piña de impacto para ahorrar tiempo. Esto con una escopeta cualquier escopeta podéis abrirlo sin ningún problema. Ya veis que yo en este caso estoy con la de caíd pero vamos con cualquiera ya os digo que la abrís. Una vez que la hayáis abierto podéis cubrir desde aquí vale. La idea un poco sería estar aquí que muchas veces te quedas aquí encerrado y demás. Además también muchas veces esto está conectado vale para las bombas no. Y muchas veces pues te colocas por aquí y demás. Y como veis desde aquí si asomamos podemos justo pillar un pixel a los que están subiendo las escaleras. Ahí veis que es super easy. Y por supuesto a los de escaleras les va a costar muchísimo fijarse en que ahí hay alguien. Porque verán esto roto mirarán así en plan vale esto es absurdo aquí no hay nadie no hay ningún peligro no pasa nada. Desde aquí no vemos a nadie pero en el momento que subas será justo cuando te pille. De todas formas este spot también vale como atacantes porque si estáis atacando y tenéis una as, una bug, una sophia. Lo que podéis hacer es abrir esto y una vez que la hayáis abierto podéis piquear así para intentar pillar al típico que se pone detrás. Pues como estábamos nosotros detrás de la cama o que está intentando rotar por esta zona. Muy buen spot la pega. Si estáis atacando por supuesto es que desde aquí pues os vuelan el cráneo super easy si hubiese algún atacante. O sea que esto yo lo recomiendo hacer si tenéis algún compañero haciendo rappel ahí vale. Si tenéis un compañero haciendo ahí rappel desde ahí puede cubrir este pasillo para que no salgan y ejercerá presión. Se moverán los de niños y como se moverán vosotros desde aquí ya nos van a salir porque está tu compañero cubriendo. Y tú puedes encargarte de los que están intentando moverse por niños. O sea que bastante guay en cuanto a ataque. En cuanto a defensa ya os digo que os podéis colocar aquí. Y si queréis apurarlo mucho más vale con una mira podéis reforzar esta pared que creo que es la de en medio. Si no recuerdo mal. Vale ya os digo el youtuber en cuestión lo de siempre. Subir al spot sencillo yo os lo explico todavía más. Yo os busco más estrategias. Por ejemplo lo de ataque él no lo enseñaba. Yo sí. Ya sabéis que a mí me mola pues eso. Experimentar ¿no? Aunque no sea mío el spot. El caso. Si os colocáis aquí una mira. Cuando piquéis con ella como podéis ver podemos ver también. Madre mía. ¿Cuántas veces podemos ver algo? Bueno lo que podemos apreciar son las escaleras y podemos también volar el cráneo del que suba. Así que lo dicho un spot muy bueno. Vamos con el siguiente. Estamos ahora en consulado y bueno este spot es de la misma persona que el spot anterior. Con lo cual los créditos también para él. Yo os digo son todos spots bastante curiosos. Me gustaron. Y he querido traerlos al channel. Así que bueno este spot se hace como defensor. Yo estoy con un atacante pero da igual ¿vale? En principio se hace con un defensor porque bueno porque ahora lo veréis que es un spot que solo vale para defensa. Podría valer para ataque pero sería un poco extraño. El caso ¿cómo se hace este spotillo? Muy sencillo ¿vale? Nosotros estaremos defendiendo arriba lo más seguro cuando empezamos lo que viene a ser una partida de ranked ¿no? Las bombas generalmente se suelen defender aquí arriba. Asegurar la zona no tanto. Se suele ir más para abajo pero bueno en algún momento se defiende arriba. Y como sabéis esta zona de aquí es pues bastante común entrar por ella. O por lo menos estar piqueando. ¿Cómo la vamos a defender? Ojo al dato. Lo que vamos a hacer va a ser. Bueno esto lo voy a hacer yo para conectar. Vamos a abrir esta hatch ¿vale? Y una vez que tengamos la hatch abierta. Lo que vamos a hacer va a ser abrir ahí más o menos ¿vale? Entonces nosotros abrimos. Que no sé si la escopeta del back va a llegar. Esto lo ideal sería hacerlo con una piña de impacto o una escopeta. De hecho bueno escopeta la que llevo yo ¿no? Pero ya no habéis entendido ¿no? En defensa. Vamos a subir mejor para hacerlo. Porque si no yo creo que no vamos a poder abrir. Así que nada lo dicho. Tiráis una piña de impacto o cuando estéis arriba abrís directamente. Vale ahí lo tenéis. Vamos a abrir aquí tranquilamente. Vale abrimos todo lo posible. De hecho cuanto más abráis. Cuanto más cerca de las ventanas abráis mejor. Pero bueno ahora lo veréis ¿vale? Y una vez que esté eso completamente abierto. Como veis desde aquí. Y vamos a tener ángulo justamente. Yo en este caso lo he abierto muchísimo ¿vale? Me he pasado. Pero bueno ya veis que más o menos a la altura de la raya esta que separa. Lo que viene a ser los pues estos cuadrados ¿no? Que hay en el techo. Hay unas rayas que lo separan. Pues más o menos cuando nos pegamos atrás. Ahí hay una. Pues abriremos ahí. Y como podéis ver. Desde aquí explotamos al que entra directamente por ventana. Dándole en la cabecita. Así que también un spot muy bueno. Muy útil. Vamos a enseñaros. Bueno voy a enseñaros como sería de cara a los atacantes ¿no? Que es lo que ellos verían. Porque siempre tenéis esa pequeña duda. Así que vamos para allá directamente. Y también pues veis que es lo que el atacante ve antes de fallecer. Porque ya os digo que va a fallecer. Eso sí. Tenéis que ser bastante rápidos disparando. Porque ya sabéis que la animación de entrada por ventanas no es muy lenta. Es lenta pero no es muy lenta. Con lo cual hay que ser rápidos. Ya veis que esto está abierto. Y bueno los enemigos pueden apreciar que ahí hay algo. Pero si se asoman a intentar verlo. Que ya veis tú. Van a ver el suelo roto. Y van a decir bueno suelo roto cuidado. Y a la que se asomen fijaros que es bastante costoso de ver. Y ya como entren pues ni te cuento los muertos que están ¿no? Ahí lo tenéis. Incluso intentan plantar o cualquier historia. Así que nada. Un spot también muy bueno. Y vamos con otro más. Voy a enseñaros un spot que yo diría que hay que usar ocasionalmente. Ya que bueno es un poco arriesgado digamos. Así que nada. Vamos a ver como se hace. Es muy sencillito. Subí uno muy parecido hace mucho tiempo. Pero bueno. Este es diferente. Se hace el agujero en el mismo sitio. Pero se pilla un ángulo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a abrir aquí esto ¿vale? Podemos abrirlo con una escopeta. Con una piña de impacto. Un poco con lo que pilléis. Oye voy a apuntar porque parece que esto está un poco rebelde. Vale. Y una vez que hayamos abierto esto. Voy a abrir bien para que lo veáis. Como podéis apreciar tenemos ángulo a este pasillo. Es algo bastante común. Algo bastante obvio. Pero nosotros vamos a mejorarlo. Porque lo que vamos a hacer va a ser tumbarnos por aquí. Bueno. Vamos a echarnos. Y como podéis ver. Podemos llegar a pillar un pick justo a los que suben por escaleras. Obviamente si suben corriendo. Bueno. Ya podéis salir a los reflejos de. Yo que sé. De flash. Porque no los vais a pillar. Pero si suben despacio. Si suben piqueando. Desde este ángulo. Podemos volarles el cráneo. Super fácil. O hacerles por lo menos algo de daño. También podemos pillar desde aquí. Ahora. ¿Por qué digo que es un spot ocasional? Porque bueno. Si que es verdad. Que aquí estáis protegidos. ¿No? Pero si os ponéis un poco nerviosos. Imaginaos que cruza alguien. Avanzáis para intentar pillarle. Para tener esto como más abierto. ¿No? Que desde aquí le podéis pillar mejor. Si intentáis pillarle. Lo más probable. Es que desde ahí. Os intenten reventar. Desde lo que viene a ser la hatch. Pero bueno. Si lo hacéis desde aquí atrás. Ya veis que es bastante seguro. Si hay una mira. La. La. La fastidáis un poco. Porque desde ahí abajo. Pueden abrírsela. Pero si no hay mira. En el equipo. Pues ya veis que podemos. Volar cráneos. Super easy. De hecho. Vamos a ver donde impactan las balas. Ahora. Para que os hagáis una idea. De. De como mataríamos a alguien. Desde este ángulo. Pero bueno. Ya veis que. Incluso si queremos exponernos más. Tenemos por aquí también. Otro. Otros huequecillos. Para disparar. Vamos directamente para allá. Para verlo. Mira vamos a bajar por aquí. Porque somos más chulos que un 8. Y como podéis ver. Las balas están justamente. Pues a una altura prácticamente media. De la pared. Y si os fijáis. Han impactado aquí. Vale. Y si estuviesen atacando. Obviamente. Subirían agachados. Pero ya veis que. Cuando ellos. Estén aquí. Que ya puedan ver eso. Vosotros también les podéis ver. Y les podéis volar el gráneo. De hecho. Podéis incluso. Afinar un poco más. El pixel. Y yo creo que podéis incluso. Llegar a impactar aquí. Desde arriba. Y como veis. Pues es que cuando se quiera percatar. Está muerto. De hecho. Yo si subo por aquí. Suelo subir piqueando. Ahí. Vale. No piqueando al techo. Nadie sube piqueando un techo. Entonces. Bueno. Ya veis que. Bastante easy. Y si. Como les dé por asomarse así. Pues aquí están ya más muertos. Que muertos. Además de que. Como podéis ver. Les va a costar muchísimo. Pillaros a vosotros. Porque apenas se ve. Así que nada. Spotazo. Vamos con otro más. Y estamos ahora chicos. Con el spot. Que ya digo. Que subí hace mucho al canal. Pero. Muchos de vosotros. Me estáis preguntando de nuevo. Como volver a hacerlo. Ya que bueno. También me preguntáis. Y que vídeo era. En el que lo explicabas. Y la verdad es que no me acuerdo. Porque he subido tantos spots. Que ya ni me acuerdo. En el caso. Os voy a explicar. Como volver a subir. Ahí arriba. Vale. Es un spot bastante cheto. Pero si que es verdad. Que es muy obvio. Que estás ahí. Porque el escudo. Que hay que usar para subir. Pues se queda. Puesto. Y es bastante. Extraño. Que haya un escudo. En mitad de la nada. ¿No? Entonces la gente. Si es medianamente lista. Se coscará. Aún así. Mucha gente no conoce el spot. Así que. Es bastante fácil. Que os lleváis una kill. ¿Cómo hacer este spot? Muy sencillo. Como podéis ver. Tenemos que traer un personaje con escudo. Y lo que vamos a hacer. Es acercarnos justamente aquí. Vale. Nos pegamos a esta. A esta esquinita. Miramos en esa dirección. Vale. Y como veis. Nos deja. Bueno. Tenemos que mirar en esa dirección. Pero hacia abajo. Y nos tenemos que mover. Poquito a poco. Hacia la derecha. Hasta que nos deje desplegar el escudo. Es importante. Que cuando despleguemos el escudo. Caiga encima. De esta rayita. Vale. ¿Veis esta rayita de aquí? Que está al lado de la fórmula. Pues el escudo tiene que caer encima de ella. Madre mía. Se me escapó un programa. Así que. Vamos a intentar colocarlo. Por supuesto. Este spot lo estoy haciendo en PC. Pero no pasa nada. Vale. Lo podéis hacer en consola. Sin ningún problema. Lo he probado también. Pero. Ya os digo que no. No hay que rayarse. Vale. Ahí veis como cae. Justamente donde os he dicho. Vale. Que es como encima. ¿No? De la raya. O cerca. Y cuando esté ahí. Lo que tendréis que hacer. Es ir en esta parte. Tenéis que venir a esta parte del escudo. A la parte frontal. Y buscar. La opción de salto. Siempre recomiendo hacer estos spots con la pistola. Porque es mucho más fácil. Una vez que le deis a la opción de salto. Como veis. Subiréis encima de esta viga. Súper fácil. Ya veis que no tiene mayor historia. Y cuando estéis encima. Bueno. De esta viga. De este pasamanos. Y cuando estéis aquí. Tan solo tendréis que correr. Y spamear la opción de salto. Hasta que subáis. Lo ideal. Es que apuntéis a una altura baja. No vayáis hacia adelante. Porque yo creo que es más difícil. Dar la opción. Como habéis visto. Pero. Uy. Que me he caído. Dar la opción. Pero creo que es mucho más sencillo. Si lo hacéis desde. De mirando hacia abajo. Entonces ahí veis que da la opción. Y bueno. Tan solo sería. Pillarle el truquillo. Puedo llevaros varios intentos. Os recomiendo que lo probéis antes en privado. No hagáis esto en una partida. Porque no os va a salir yo creo. Tardas bastante en pillarle el truquito. A ver si no me. Vale. Que se ha quedado pillado. Así que ya os digo que. Que antes lo probéis. Vamos a volver a intentarlo. Ahí veis. Y ahora corremos. Spameamos. Y en ese caso. No me ha vuelto a salir. Aún así. Estáis viendo. Que la opción sale. Durante un milisegundo. En pantalla. ¿Vale? Lo que siempre nos tenemos aquí. Ahí. Saltamos. Nos colocamos. De hecho. No sé. La verdad es que nunca he probado. Siempre me he subido corriendo. Pero no sé si habrá una opción. De subirse en estático. Yo creo que no. Que tenéis que correr. Sí o sí. ¿Vale? Si no corréis. Es imposible subir. Así que. ¿Veis? Ahí veis que. A base de spamear. En algún momento. En algún momento de nuestra existencia. Nos subiremos. Así que vamos a intentarlo. Otra vez más. ¿Vale? Es justamente aquí. Vale. A ver. Ahí está. Ahora sí. Justamente nos hemos subido. Y ya veis que aquí. Pues bueno. Está todo bastante dicho. ¿No? Es una chetada de sitio. Desde aquí podéis reventar. A los que vengan por esta zona. Podéis campear. Incluso a los que suban por escalera. No se van a esperar. Desde donde los disparáis. Podéis poneros encima de este cacharro. ¿Vale? Si lo miráis por delante. A ver si. A ver si me dejan los tubos estos. Que están. Madre mía. No me dejáis. Vale. A ver. Ah. Dios mío. Es que me estoy quedando ahí pillado. Pero bueno. Podéis subiros encima de ese cacharro azul también. No es fácil. Pero también podéis. De todas formas. Yo os digo. Lo mejor es simplemente quedarse ahí quietos. Y buscar el hueco. Por ejemplo. Esto mejor con la pistola. Siempre queda más opción. Y aquí ya. Spamear el. El salto. ¿Vale? Me caigo. Vale. Hasta que subáis. Bueno. Lo habéis visto. Es bastante simple. Lo único difícil del spot es esto. Bueno. Esto realmente no es tan difícil. Pero no sé que me está pasando ahora. Que lo estoy grabando. Que me está costando. ¿Vale? Lo difícil realmente es colocar el escudo. Yo diría. Y buscar la opción de salto. Pero una vez que tengáis eso dominado. Pues. Easy peasy. Kills. Súper sencillitas. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos. Suscribiros. Si no lo estáis. Como siempre. Que ya sabéis que subo trucos. Subo gameplays. Subo de todo. De todo. Aquí. Esto es la fiesta. Y nos vemos muchachitos. En un próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!